Tonto Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que a quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño al vino de luna Maldita su estampa, este hijo es de fallo y yo no me lo caño Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Quizá no al creerse deshonrado, se fue a su cuerpo, chillo en mano De quien es el hijo, me hace caño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo el monte, con el niño en brazos y allí le abandonó Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna Y si el niño de la luna, llora, vengo a la luna ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.